Luisa Emerson, la gran mayoría de las y los mexicanos ya conocen a las candidatas presidenciales Claudia Schemann y Xochitl Galvez. Y la nota es que tras dos meses de recorridos, muchas personas ya terminaron de definirse. La opinión positiva sobre Schemann creció cinco veces más que la negativa, mientras que para Galvez fue al revés. La negativa creció más que la positiva. Esta semana revisaremos los cortes de caja de las casas encuestadoras Mendoza Blanco y Asociados y Covarruella y Asociados. Si hoy fueran las elecciones, la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Schemann, tendría más del doble de votos que Xochitl Galvez, la candidata del Frente Fuerza y Corazón por México. Covarruella y Asociados les da 57% contra 25% de la preferencia. El emesista Jorge Álvarez Maínez lograría un 4% del voto. La misma tendencia, aunque con mayor distancia, es la que muestra la encuesta realizada por Mendoza Blanco y Asociados. La exjefa de gobierno lidera, según su ejercicio, con un 68% la intención del voto, mientras que con un 26% votaría por la exsenadora del PAN y otro 5% por el exdiputado del Movimiento Ciudadano. Estos números pueden explicarse por la percepción que la ciudadanía se ha construido en base a los ejercicios, propuestas y recorridos que han hecho los candidatos. Según la encuesta de Meva, la gran mayoría de la ciudadanía ya conoce a Claudia Schemann y a Xochitl Galvez, pero no a Jorge Álvarez Maínez. Mientras que las primeras tienen un nivel de desconocimiento de entre 2 y 4 de cada 10 personas, para el emesista es de 9 de cada 10 personas. Y en este tiempo de recorrido, el 50% de la gente mantuvo la opinión que ya tenía sobre Claudia Schemann y para un 35% mejoró, contra un 6% que dijo que la opinión que tenía sobre ella empeodó. Xochitl Galvez perdió más popularidad de la que ganó. El 20% de la gente dice que su idea de ella empeodó, contra un 14% que considera que mejoró, para el 49% que también dijo que se mantuvo sin cambios. Independientemente de su preferencia para 7 de cada 10 personas, la elección del próximo 2 de junio está definida. Según Mendoza, Blanco y Asociados, el 68% de los mexicanos considera que quien tiene las posibilidades de ganar la presidencia es Claudia Schemann, Mientras que el 14% ven a Xochitl Galvez como el perfil ganador y solamente un 2% esperaría la victoria de Jorge Álvarez Maínez. En resumen, el análisis de las encuestas de Mendoza, Blanco y Asociados y Cobar, Rubí y Asociados nos dejan tres puntos claves. En damas encuestas, Claudia Schemann lidera por más del 50% de preferencia. La tendencia ha sido la misma y no cambió a pesar de dos meses de recorridos. Caso opuesto para Xochitl Galvez que, mayor conocimiento, no se traduce en mayor preferencia. Y Jorge Álvarez Maínez es desconocido por más del 90% de las personas y es quien tiene mayor macro para cambiar sus números de cada periodo de campaña que empieza el próximo mes de marzo. Luisa Emerson, hasta aquí las encuestas. Un placer, como siempre. Nos vemos la siguiente semana.